Tapú y la capa de fiesta. Adaptación del cuento popular Mapuche. Cada año, a orillas del lago Titicaca, se celebraba una gran fiesta que reunía a muchísimos animales de todo tipo y condición. Las encargadas de extender la noticia por cielo y tierra solían ser las gaviotas, que con sus agudos grititos convocaban a todos a asistir en la fecha convenida. Esta vez, el guateque tendría lugar la siguiente noche en que hubiera luna llena. A medida que pasaban los días, los invitados se mostraban más nerviosos que de costumbre. El tiempo apremiaba y debían prepararse a conciencia para lucir sus mejores galas. El que más se inquietó fue Tatú, el armadillo. Su cuerpo estaba cubierto por una coraza gris, que la verdad no le favorecía mucho. A menudo, cuando contemplaba los bellos colores de las aves o el largo y sedoso pelaje de las alpacas, pensaba que la madre naturaleza no había sido demasiado espléndida con él. La única oportunidad que tenía para deslumbrar a los demás en esa fiesta tan distinguida era tejer una hermosa capa que tapara su caparazón. No disponía de muchos días, así que debía ponerse manos a la obra cuanto antes. Coser se le daba muy bien, ya que era muy habilidoso manejando los hilos de seda. Con paciencia y mucho tesón, se puso a trabajar durante horas para fabricar el tejido más delicado y llamativo que nadie hubiera visto antes. Estaba seguro de que causaría sensación. Una tarde, un zorro pasó por su lado y se le quedó mirando. Viéndole tan atareado, le preguntó. Hola, ¿qué haces que no levantas la vista ni un segundo de esa tela? No me distraigas. ¿Acaso no ves que estoy muy ocupado? Bueno, bueno, no te enfades. Solo tengo curiosidad. ¿No me lo vas a decir? Ay, qué pesado eres. Estoy tejiendo una capa para ponérmela el día de la fiesta del lago. ¿Satisfecho? El zorro sintió mucha envidia porque la capa era preciosa. Si el armadillo se la ponía en la fiesta, nadie le haría sombra y en cambio a él no le mirarían ni las moscas. No pudo evitar sentir el deseo de fastidiarle. Uy, Tatu, pues siento mucho decirte que no te va a dar tiempo de terminarla. La fiesta es esta noche y mira cuánto te queda por hacer. El pobre armadillo se quedó de piedra y su cara se puso blanca como el nácar. ¿Esta noche? ¿Se celebra esta noche? Pues claro. Yo que tú me daba prisa porque dentro de un ratito empezará a salir la luna. Me marcho a arreglarme yo también. Luego nos vemos. El zorro se alejó riéndose por lo bajo. El inocente Tatu había picado el anzuelo. Ahora no le quedaría más remedio que acabar su trabajo a toda velocidad y el resultado sería un bodrio. Ni en sueños conseguiría ser el galán de la fiesta. Mientras el zorro bribón se alejaba, Tatu, desesperado y con el sudor cayéndole a chorros por el hocico, se puso a bordar como loco. Para ir más rápido, utilizó un ovillo de lana gruesa que nada tenía que ver con la primorosa y finísima seda. Sabía que el tejido quedaría mucho más burdo, pero era la única manera de terminar la capa antes del anochecer. Encima, como las desgracias nunca vienen solas, con las prisas las hebras de lana se enredaron y formaron algunos nudos grandes como garbanzos que se veían a un metro de distancia. ¡Qué desastre! Tatu consiguió terminar a tiempo, justo cuando la luna aparecía en el firmamento. Pero no estaba nada contento con el resultado. Había trabajado muy duro para confeccionar la capa más increíble. Y al final, había tenido que terminarla apretando el acelerador y de forma chapucera. Los fallos, pensó Tatu, eran más que evidentes. Se quedó mirando a la luna con carita de pena y… ¡Oh no! Pero si hoy no es luna llena. ¡Ese zorro estúpido me engañó! Tatu no se equivocaba. La luna estaba creciente, lo que significaba que aún faltaban unas cuantas noches para la gran fiesta. Se enfadó muchísimo y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojillos. Lo que más rabia le daba era que ya no podría descoser la última parte del trabajo. Deshacer los nudos era misión imposible, porque estaban demasiado apretados y tampoco había tiempo a cambiar la tosca lana por la seda. Tuvo que aceptar que tendría que ponérsela tal cual, con todos esos defectos incluidos. Unas cuantas noches después, la luna llena apareció inmensa sobre el lago. El momento había llegado. Tatu se colocó la capa a regañadientes, pero cuando se vio al espejo cambió de opinión. No, no era la capa más perfecta del mundo, pero sí la más original. La mezcla de hilos finos y gruesos le daban un toque muy chic y, curiosamente, los nudos quedaban fenomenal. Sin quererlo, había creado una prenda extravagante de esas que crean tendencia en la moda, que le daban un aire de tipo moderno y a la última. Cuando apareció en la fiesta, se formó un revuelo de animales a su alrededor. Todos se quedaron fascinados de lo elegante que iba y de lo especial que era su capa. Tatu se dio cuenta de que la mala jugada del zorro al final le había beneficiado. Se convirtió en el centro de todas las miradas y fue la mejor fiesta de su vida. ¡Gracias!